bienvenido y buenos días señor gobernador a los funcionarios que la acompañan a los ministros a los diputados a nuestros candidatos para elecciones digamos para las elecciones ahora de octubre bienvenidos gracias por venir gracias por estar acá ustedes y gracias por traer todo este equipo que ha venido a trabajar hoy acá en nuestro pueblo donde seguramente un montón de gente un montón de con poblanos míos tuvieron acceso a esos servicios que por ahí algunos dirán entregaron anteojo eso es porque no tienen problema de visión o a lo mejor tienen para comprarse lo importante que es para una persona que no puede ver bien contar con anteojo únicamente lo sabe el que tiene el problema entonces no es algo insignificante realmente es algo que para aquel que lo sufre es importantísimo es más le permite ver entonces por ahí hay algunos que tratan de desmerecer o tratan de no darle el significado realmente que tiene y para nosotros para el tipo de gente que somos nosotros tiene mucho valor y la prueba está la cantidad de gente que concurrió hoy esto no es casualidad la gente vino porque sabía que iban a estar las prestaciones sabía que iban a estar nuestro gobernador por eso concurrieron los que concurrieron que creo que por ahí juan ignacio está y teníamos una discusión bueno san ignacio juan ignacio creo que gané yo le decía el pueblo completo de villafañe va a acompañar al señor gobernador y acá está su pueblo doctor acá está su pueblo yo le decía anoche al doctor ferreira que la otra vez cuando vino el gobernador y vinieron los ministros nacionales que yo me había puesto nerviosos bueno ahora mucho más nerviosos realmente el t3 se me duplicó así de simple anoche prácticamente no pude dormir tengo muchos sentimientos por ahí muy difícil de expresar pero fue sobre todo yo asumí hace un año y pico y cuando yo asumí yo fui a hablar con el doctor ferreira y no voy a relatar lo que agarré porque creo que todo el pueblo sabe y seguramente los funcionarios saben y yo tenía esa esperanza esa ilusión de poder cambiar la realidad de nuestro pueblo y me encontré con una cuestión presupuestaria que prácticamente era imposible entonces hoy le hago el planteo al doctor ferreira doctor ferreira le digo fíjese esta es la situación estos problemas tengo que resolver y no hay la plata y él me dijo algo que hoy entendí o sea después del pasar del tiempo fui entendiendo lo que me quiso decir en aquel momento el gobernador cuando asumió el a la gobernación agarró una municipalidad digo perdón un gobierno con el 98% de la coparticipación estaba comprometida eso él me dice y sabe que una cosa importante no estaba gildo infran detrás de él ese es el privilegio y la ventaja que tenés y así fue señor gobernador porque desde el primer día desde el primer día lo único que recibido de usted es acompañamiento a través de usted personalmente a través de todos los funcionarios y en en este tiempo hemos hecho cosa que por ahí algunos le tratan de buscar la quinta pata del gato nosotros estratégicamente decidimos una cuestión dijimos vamos a avanzar primero con la gente del campo por algo tan simple yo de chiquito escuché que se decían mis padres ni 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 mis tíos todo hablaban si el campo está muerto el pueblo no tiene vida entonces nosotros necesitábamos reconstruir al al sobre toda la accesibilidad y a la capacidad productiva que siempre nos caracterizó a los villafañenses porque nosotros tenemos una ventaja quizás con respecto a localidades el resto de la localidad muy significativa nosotros somos muy diversos en nuestra producción nosotros tenemos producción hortícola tenemos producción ganadera ganado mayor ganado menor tenemos las las pocas o quizás las únicas fábricas de transformación de de materia prima en alimentos como son nuestros harineros o sea lo que hacen harina de maíz tenemos la fábrica de escobas somos muy diversos tenemos muchas cosas acá y eso estaba resquebrajándose porque por ahí los caminos no estaban en condiciones entonces decidimos atacar esa esa problemática nos lleva mucho tiempo pero saben que cuando nosotros terminamos un camino cuando terminamos san rafael cuando terminamos una colonia el 42 o todo lo que anduvimos por ahí saben la satisfacción que uno siente cuando un vecino se acerca y le dice jamás se hizo un trabajo como el que se está haciendo ahora y eso lleva mucho tiempo y por ahí la gente del pueblo no nos entendían porque priorizamos aquello pero entendíamos que era la prioridad hoy ya comenzamos a trabajar en el pueblo y trabajando en el pueblo lo que le puedo decir es que en poco tiempo hemos hecho lo que están acá conocen lo que lo que estamos haciendo hemos reconstruido calles hemos rellenado nuestras calles imagínense hubieron calles que nosotros tuvimos que echar sin perdón 20 bateas o sea son 500 metros cúbicos para llegar al nivel hemos hecho más de 70 cuadras estamos cambiando la iluminación acá del de la 2 avenida estamos por enripiar 28 cuadras y de dónde sale la plata ahí aquel señor que está presente acá con nosotros con un programa que se llama por por nuestra gente obras que él el gobierno de la provincia nos dio a nosotros una coparticipación y media a cada intendente para que definamos qué obra nos hace falta nosotros no tenemos que devolver ese dinero y eso nosotros vamos a invertir ya tenemos el proyecto aprobado vamos a invertir en enripiar prácticamente todas las calles del barrio más populoso que tenemos acá que el barrio luján yo lo llamo el barrio los siglos así que para ellos va a ir todo ese dinero que el gobierno de la provincia ha invertido después tenemos tres escuelas en construcción tres escuelas la 234 la 127 la 120 tenemos el camping municipal en construcción tenemos el camping policial en construcción le estoy hablando de tantas obras que son financiadas por el gobierno de la provincia y no me olvidaba de algo el viejo anhelo de todos de todos los villafañenses que era la falta de nuestra avenida ahora está la empresa trabajando eso que decía no no va a venir el gobierno no tiene plata el gobierno miente ahí está y pueden ver el obrador puede ver todas las maquinarias que vinieron a hacer eso habla de una situación yo decía la otra vez por un medio que en la época quizás más difícil porque todo el mundo conocemos que el gobierno nacional no le hace absolutamente nada digamos más de lo que le corresponde a nuestro gobernador pero pese a esa situación tenemos realmente un derrame de obras porque también le puedo mencionar el reenripiado del del acceso al cruce le puedo mencionar el arreglo de los puentes del camino al olvido la ruta 16 más la composición limpieza la banquina y recomposición de de la ruta 16 que también es financiado por el gobierno de la provincia o sea hay muchas cosas y después cosas que por ahí no se habla muchas veces hay sectores como por ejemplo la docencia que el año ante las elecciones cuestionaban el tema la ganancia cuestionaban el tema los ingresos cuánto le dio de aumento al señor gobernador comparen con el resto de las provincias pero por ahí no somos agradecidos creemos que recibimos lo que merecemos los otros también merecen de los docentes de otras provincias también merecen y porque no se le da por algo tan simple en la visión política es el proyecto de gobierno y sobre todo la administración porque cada cosa que se hace o cada sueldo que se paga significa plata entonces hablamos le contaba el gobernador recibió una municipal perdón un gobierno con el 98 por ciento de deuda hoy el gobernador tiene plata para financiar esta obra y eso gracias a su excelente administración en todos estos años hoy hoy recibía a lo mejor para algunos no le resulta importante o por ahí no conoce de lo que representa esa sembradora que se le entregó a los productores hortícolas eso fue un pedido personal que le entienden esta cuestión porque por ahí escucho que los peronistas fabricamos vago que nosotros agarramos para que la gente no trabaje le preparamos la tierra para que la gente no trabaje le sembramos o sea todos los servicios que el estado provincial y los estados municipales digamos le brindamos a la gente dicen que creamos vago que equivocados que están lo que nosotros como coche concepción periodista peronista ideológica lo que sostenemos es mejorar la calidad de vida de la gente o sea es inaudito que en el siglo 21 un productor siga todavía con el aradito mancera o con el el cultivador con caballo para qué se inventaron las máquinas justamente para reemplazar el trabajo rústico de las personas y con estas o sea un pequeño productor de 23 hectáreas es imposible que pueda comprar un tractor o sea es no hay forma pero si el estado puede facilitarle las cosas porque con un tractor preparamos a un montón de productores y hoy en villafañi nosotros vamos a llegar al objetivo de sembrar mil hectáreas de maíz entre los pequeños productores donde gran parte de esto ya está sembrado o ya se entregaron las semillas y seguramente con esta lluvia que gracias a dios vino y que bueno que viene a a justamente en fecha antes de septiembre doctor vamos a cumplir con el objetivo de sembrar la mil hectáreas y gracias a que a la semilla que entrego el gobierno de la provincia a la ayuda en combustible que usted no da y a uno de esos tractores que hoy salen que ahí está presente que usted también nos entregó o si no se no iba a ser muy difícil y obvio que la semilla nosotros no podemos entregar mucho le quitan valor creo que dos mil quinientos cuesta cada bolsa de semilla multipliquémosle por cuatro toneladas de maíz cuánta plata genera esa bolsa de semilla y eso es lo que nosotros buscamos los peronistas hacer que la gente mejore sus ingresos a veces solo no pueden o sea a veces no tiene el dinero para ir a comprar la semilla entonces lo que hacemos es darle facilitarle para que genere esa riqueza que quede por ahí uno si hace los números esa mil semilla mil bolsa de semilla que se entregaron son dos millones medio de pesos cuando a cuatro toneladas multipliquen cuántas toneladas de maíz vamos a producirlo villafañense antes que ocurría teníamos que ir a buscar en otro lado ahora vamos a cosechar nosotros es más le doy una nueva que no sé a lo mejor todavía digamos están causados pero creo que se va a definir vamos a buscar la forma que contemos en nuestra localidad con una cosechadora para que estos productores que sembraron tengan la posibilidad que desde acá mismo se le pueda cosechar van a decir más vagos otra vez mentira en realidad yo quiero que se vayan al maizal en enero y febrero aquellos que pueden una vez estar ahí en medio que te pica de pie a cabeza y el que te corra la transpiración vamos a ver si son vagos los que creamos generalmente hablan lo que no saben y ustedes saben que yo de esto conozco absolutamente todo para cerrar le quiero contar algo el otro día le mandó un mensaje al gobernador y le agradecía por todas estas obras y él me contestó diciéndome que para mí para él era un placer ayudar a alguien que trabaja yo le quiero corregir señor gobernador yo no soy el que trabaja el que trabaja son los empleados municipales son los marito garay los anel toda esa gente todo ese equipo que hoy sale a la calle sale a trabajar y hoy estamos cambiando la realidad para ellos realmente viene para todo mi pueblo viene esta ayuda que ustedes nos está dando así que a mis empleados municipales que estoy inmensamente agradecido yo le pido a todos a todos porque en realidad muchas veces se lo como que se lo baja de categoría y es el que nos limpia el pueblo es que no ordena el pueblo así que yo le pido entre todos que le demos un fuerte aplauso a todos los empleados municipales bueno tengo muchas cosas para decir tengo cosas para comparar que profesor colman estuvo comparando yo quiero puntualizar en una sola cuestión con la cuestión nacional nosotros ante las elecciones de las paso le decíamos que tengamos muy en cuenta qué es lo que se estaba votando no se votaba cualquier cosa se votaba donde el gobierno nacional y fundamentalmente especialmente la provincia de buenos aires para los que no sabía nosotros le informamos que planteó hasta ante la suprema corte de justicia de quedarse con el fondo conurbano donde eso significaría directamente menos plata para todos nosotros para todo para el gobierno de la provincia para las municipalidades y eso realmente es algo gravísimo porque porque si si viene menos recursos yo no voy a poder hacer lo que estoy haciendo el gobernador no va a poder hacer las cosas que está haciendo y por ahí alguno dice no yo no soy empleado municipal soy comerciante no me perjudica mentira el comerciante se alimenta se alimenta o vive de los empleados municipales empleados del estado que se van a comprar el productor puede decir no yo tampoco total yo produjo y a quien le va a vender todos absolutamente todos nos repercute a todos nos influencia a todos y nos va a perjudicar a todos entonces porque era importante esa elección y ahora más todavía la del 22 ellos plantearon ante el superior perdón la suprema corte de justicia porque plantean ahí porque hoy la legislatura no le da los números para plantearlo por ley entonces imagínense si nosotros la oposición los peronistas no tenemos la mayoría en el congreso nacional que va a ocurrir por más que le salga en contra lo de la suprema corte lo van a sacar por ley y eso significaría un caos para todos nosotros entonces coincido plenamente con 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 el profesor colman que esto en realidad no hay que defenderlo al gobernador no hay que defenderme a mí tenemos que defendernos todos cada uno se va a defender en esta elección lo que va a hacer es defender su cuero esa es la realidad porque si llega a ocurrir lo que plantea la gobernadora de la provincia de buenos aires ahí si camón tema todo esa es la realidad de las cosas eso por ahí los medios nacionales ni hablan hablan del planteo nadie habla de lo que va a ocurrir con las provincias no únicamente nosotros seguramente a la provincia del chaco le va a ocurrir lo mismo a todas las provincias del norte le va a ocurrir lo mismo entonces señores nosotros tenemos de acá salir convencidos que tenemos un solo camino nosotros tenemos que meter los dos diputados nacionales y tenemos sí o sí que entre nuestros senadores sabemos que uno va a entrar pero no podemos correr el riesgo de que entre un diputado de ellos saben por qué ustedes escucharon a algunos al senador o al candidato a diputado a pronunciarse qué va a ser si es que ese proyecto se presenta a la cámara nada calladito porque ellos no defienden a formosa ellos defienden algo tan simple su cargo no más porque no sé hasta hoy desconozco realmente este senador que creo que 16 18 años que ya va ocupando el cargo que hizo por la provincia lo único que hace sostenerse en el cargo no le importa cuál es nuestro destino por eso yo le invito a todos que tomemos conciencia de la situación que no es una cosa fácil y se puede llegar a complicar si nosotros cada uno de nosotros por ahí no entendemos que este tiene que ser un voto en defensa propia y acá el 22 de octubre los dos diputados que proponen nuestro gobernador tienen que estar sentados en la cámara de diputados de la nación para defendernos a todos a todos muchísimas gracias